¿Qué es eso? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal. Y hoy te vengo a enseñar a cómo hacer un stop motion con plastilina. ¡Wiii! Los materiales que necesitamos para hacer nuestro stop motion son plastilinas. Música Los materiales que necesitamos para hacer nuestro stop motion son plastilinas. Un lugar donde hacer el stop motion, en mi caso este tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez. Una libreta. Y un lápiz. El siguiente paso es hacer un previsto de lo que queremos hacer en el stop motion. Bueno, mi idea es que primero sean dos bolitas, que les salgan manos, luego que se hagan más así como una montañita, luego que se junten y que salga otro color. Esa es mi idea. Ya tenemos los materiales y la idea de lo que queremos hacer. Necesitamos nuestra base donde vamos a hacer todo. En mi caso es un ajedrez. Así, lo colocamos y aquí vamos a hacer nuestro stop motion. Ok. Ya les enseñé mi idea, como lo iba a hacer yo. Es que por ejemplo, empecemos con la plastilina verde. Ahí. Una bolita. Esto ya se secó. Ya tenemos aquí dos bolitas. Y ya que tenemos todo esto, le tomamos una foto. Muy bien. Ahora mi idea era que les salieran brazos y que les ponemos brazos. Así. Ya los dos tienen brazos. Los voy a acercar un poquito más. Y le tomamos otra foto. La cámara siempre tiene que estar en un solo lugar. Porque si la empiezan a mover, el stop motion se va a ver raro. Al menos de que realmente necesitan mover la cámara, pues ya la muevo. Ahora yo creía que se hiciera esto así. Como un dito. Así. Parece un dito eso. Muy bien. Y ahora les tomamos otra foto. Lo voy a hacer más fuerte. Muy bien. Y ahora yo dije que quería que se juntaran. Así que los juntamos. ¡Wiii! Está. Le sacamos otra foto. Y ahora yo dije que quería que se era otro color. Así que. Sacamos esta bola de acá. Y colocamos por ejemplo una bola color morado. Así. Una bola color morado. Y le sacamos otra foto. Muy bien. Ya tenemos hecha la parte de lo que vamos a hacer. Y ahora hay que ir a la parte de la edición. Hemos terminado de hacer el stop motion por fuera. De tomar las fotos y todo eso. Ahora hay que ir a la parte de la edición. Ahora hay que hacer la edición. Yo voy a usar Kine Master porque es el que menos se me complica. Hacemos un nuevo... De esto. Aquí. Nos vamos a hacer el auxilio. Y ya vamos a hacer. Y ya tenemos que ir a la parte de la edición. Y ya tenemos que hacer. Ahora ya lo podemos ver Ok, ahora le voy a quitar ese zoom Porque es medio incómodo Hasta para arriba Gracias Ok Igual Muy bien Así Y así, ok Creo que ahí estaría Muy bien Ahora hay que agregarle música Esta música la pueden descargar ustedes Por ejemplo de Snap 2 Yo le voy a poner esta Le bajamos un poquito el volumen Ahí Y la vemos Y ya tendremos nuestro stop motion Si este video te ha gustado suscríbete Dale like a este video Y compártelo con tus amigos Para que ellos también sepan hacer stop motions Así que bueno, perdón si mi voz está un poco ronca No lo sé, no sé por qué Pero bueno, nos vemos Adiós Gracias Gracias